Programa tras programa, hasta llegar al 13 de julio, les iremos contando las novedades que tienen que ver con la octava feria provincial del libro, que en esta oportunidad lleva el título Tiempo de Descuento. La feria es un evento, pero tiene una modalidad de programa. La diferencia entre programa y evento es que el evento es único, sucede una sola vez, empieza y termina en sí mismo. La feria, como la plantea la feria provincial del libro, como la plantea la gestión del Instituto de Cultura, a cargo del Héctor Gabriel Romero, es una feria que es un programa que se manifiesta a través de eventos. El evento no es solamente la feria del libro, es también el stand de la provincia de Corrientes en la Feria Internacional de Buenos Aires, es la red de ferias que ahora está conformada por tres eventos editoriales en municipios del interior de la provincia también. Y bueno, con el evento principal, nucleante y como modélico, que es la feria provincial. Segunda, tercera, cuarta, quinta edición, ¿cuáles fueron los lemas o los títulos? Ay, no los acuerdo de memoria, pero tenían, tienen todos una lógica. La primera feria fue Sin Fronteras, fue abrir un espacio en el que pudiéramos retomar las cosas que se venían planteando, las cosas que están, y hacerlas crecer sin fronteras. Después fue, no me acuerdo el orden, pero tuvimos en cuenta la palabra de Corrientes, la complejidad de vamos a leer. Cada una tiene un lema porque tiene una lógica de desarrollo, por eso hablo de lo del programa. La del 2018, ¿cuál es la temática o el eje conductor? Se llama Tiempo de Descuento. Y yo estoy muy contenta con ese título porque además de jugar claramente con el Mundial, porque la feria abre las puertas del 13 al 22 de julio, y son la semifinal y la final, la final el 15 con la feria a toda puerta abierta, es un tiempo de crecimiento. Otra de las características que la feria tuvo desde la primera edición es cuidar el precio de venta al público, el PVP, el precio único de venta al público en todo el país por ley. Y bueno, esto, también hubo una de las ferias que se llamó Libros al 100%, en donde lo que hacíamos era asentar este concepto. Podemos hacer feria, pero tenemos que respetar y cuidar el marco legal en donde estamos haciendo la oferta editorial, para que la producción del libro argentino y correntino se cuide, para que todos puedan cuidar su trabajo. Y llegamos al tiempo de descuento, que es cuando podemos, nos apropiamos, de que hay una ley que cumplir, que hay un precio de venta al público, estamos ya en posición de generar beneficios para el comprador. Así que este año la feria, que eso es como la novedad de este año, muy lúdica también, como desde el primer año que establecimos una feria, en el sentido de que era una propuesta lúdica para toda la familia, recreativa, donde ibas a encontrar hasta circo, porque desde la primera edición hubo circo, zanco, malabares, teatro, qué sé yo, conferencias, espacios de juego dentro de las ferias. Ya desde el año pasado tenemos el espacio de ludoteca. Esto no quiere decir también que no hagamos el marco, que no leamos, ¿no? Esto se puede leer, jugar, divertirse, se puede cuidar la cadena productiva, como te decía, se puede cuidar el marco legal y también podemos tener beneficios. ¡Gracias!